Bienvenidos al canal, soy Melen, y en el vídeo de hoy os voy a enseñar a obtener el logro llamado Superviviente. Para conseguir este logro, tenemos que matar a Alexander y escapar del castillo. Esto corresponde a uno de los tres posibles finales. Para conseguirlo, tenemos que llegar a la zona final del juego y tirar las tres columnas que suministran energía al objeto del centro antes de que se abra el portal. Vais a ver que es un logro muy sencillo. Recordad que si hemos finalizado el juego, aún podremos tener disponibles los últimos puntos de control para cargar y así poder realizar los finales que nos falten. Espero que el vídeo os ayude, que os guste, dejadme un like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Me estaba preguntando si ibas a aparecer. Veo que Gripen te ha convencido para que le hagas unos recados. Dime, ¿te ha quedado todo bien claro ahora? ¿Soy yo o el mal? El bien y el mal. ¿Qué conceptos tan tranquilizadores, pero apenas aplicables? No hagas eso. Veo que dudas de mis intenciones. ¿Por qué tomaría medidas? Daria, para, lo estás estropeando. Te lo explico, estamos tan cerca. Quizás se esté salvando también la mía. ¡No, idiota! ¡Nos has matado! ¡Nos has matado a los dos! ¡Idiota! ¡Nos has wspocolate! ¡Nos has matado! ¡Nos has matado a los dos! Gracias.